Riquísimo el clima, la lluvia, que estamos así como entre calor y lluvia, digno de esta temporada ya casi de verano. Ya vamos pasando la temporada de los caloronononones y empiezan a caer ya la agüita. Bueno, pero la especialista de todo esto es Natsira Pérez. Hoy vino elegantísima. Me gusta mucho su combinación, está muy bonita como siempre. Una cosa maravillosa, Natsira Pérez, buenos días. Y muchísimas gracias compañeros. Muy buenos días allá en casita si usted viene manejando. Diría Margarita que no se le haga tarde, pero tampoco olvide, escúcheme bien, el abanico y también el paraguas. Porque todavía continuamos con esta posibilidad de lluvias. Estas lluvias que van incrementando entre un 80 y un 90% a partir de las 3 de la tarde. Tenemos en estos momentos en la capital tabasqueña 24 grados centígrados para atender una tarde y una temperatura máxima de 31 grados centígrados. Recuérdenlo, que usted vea que de pronto sale el sol y empieza a hacer calor. Eso no significa que no vayamos a tener lluvias. Estamos en temporada de ondas tropicales. De hecho, ya se fue la onda tropical número 2 y ya ingresó la onda tropical número 3. Y eso es lo que provocó esta lluvia en la nochecita y en la madrugada que, bueno, despertó a muchos tabasqueños. Esto va a continuar hasta el día de mañana para que ya por ahí del domingo ya no tengamos las lluvias tan intensas. Pero más adelante los detalles meteorológicos. Chamacos, muchachos, muñecos, regreso con ustedes. Muchas gracias, Natsir. Estaremos pendientes de más información climatológica aquí en la primera edición de Noticias TVT.